Bienvenidos al programa Análisis, gracias por su presencia. Este día nos acompaña el licenciado Guadalupe Lomelí, que es especialista en juicios orales, certificado por la Secretaría de Gobernación. Además, es doctor en especialización en juicios orales, uno de los certificados aquí de México para hablar de este tema. Y creo que sería importante porque ya, como comentaba hace un rato, son ocho meses que inició. ¿Cómo estás, doctor? Para empezar. Muchas gracias por la invitación, Basilio. Es un placer, como siempre, estar aquí ante tu auditorio. Bueno, ocho meses que inició este proyecto, bueno, ya a realidad de juicios orales, ¿cómo ha avanzado? ¿Ha avanzado bien o cómo lo ha visto usted? El avance en la implementación del nuevo sistema de justicia penal, pues, ha sido muy lento. Muy lento porque no termina de capacitarse la población jurídica. Hemos visto que los abogados, no todos le hemos entrado, no todos hemos tenido la inquietud, la iniciativa, la responsabilidad de conocer este nuevo sistema. Y esto ha originado que muchos abogados desistan de litigar en materia penal porque realmente no se han sabido adaptar esencialmente a la oralidad. Hay casos dramáticos como en el Estado de México en donde hay cifras de que el 50% de abogados que litigaban en materia penal han desistido de dedicarse a esta área del derecho porque realmente sienten que no tienen la capacidad para poder desempeñar adecuadamente. Pero creo que es más fácil presentar los datos oralmente que estar en fojas de hojas presentando todo esto, ¿no? Pues, evidentemente, para ello requiere esforzosamente tener la capacidad o la facilidad de expresión, pero también requiere esforzosamente una capacidad de retención para que en forma, por demás, memorizada, sepas razonar y expresar tus argumentos ante el juez, ante quien se está ventilando este proceso penal. Porque es una gran cantidad de información y tienes tú que presentársela al juez en forma verbal. Bajo ninguna circunstancia se pueden presentar alegatos o cualquier expresión si no es en forma verbal y directa. Está prohibido leer. Tienes que ser oral, tienes que aprenderte todo lo que venga para presentarlo ante el juez. Exactamente. Y no solamente tienes que describir verbalmente los hechos, sino que también los puntos de derecho, artículos, leyes, normas, tratados internacionales en que finques tú tus pretensiones jurídicas, tienes que hacerlas en forma verbal. Lo que exige una absoluta concentración, una absoluta capacidad de retención, pero sobre todo saber utilizar los canales de comunicación para poder llegar a oídos del juez, para que el juez entienda precisamente qué es lo que tú estás expresando. ¿Y se han agilizado los casos que se han presentado o cómo hizo usted? En cuanto a la temporalidad, evidentemente que esto es una de las bondades de este nuevo sistema. Los juicios son sumamente cortos. Ahora estamos hablando de que hay juicios que en 30 días están concluidos. Hay cifras de que anteriormente se resolvía una tercera parte de los asuntos y dos terceras partes estaban en rezago. Ahora, en la actualidad, en forma casi inmediata, dos terceras partes son resueltas y solamente una tercera parte está en proceso de resolución. Lo que nos da ventajas muy importantes y sobre todo se economizan los procedimientos. Ya no se gasta papel, los gastos de recursos humanos son sumamente breves, ya no se requiere tanto personal y sobre todo lo importante, las partes involucradas, en este caso la víctima y el imputado, tienen la posibilidad de que los abogados trabajan solamente un corto tiempo de trabajo, por lo que seguramente los honorarios son menos. Es importante también menos gasto en personal, menos gasto en papel, y todo eso para ser más rápido y no tener una persona que está 10 años en la cárcel esperando su juicio, o tres años o un año, como ocurría. Claro. Y otra de las cosas también bien importantes que han traído como consecuencia la implementación de este nuevo sistema de justicia penal es en el campo del derecho penitenciario. Hemos estado viendo que hay una gran cantidad de medidas alternas para concluir anticipadamente este tipo de juicios, por lo que no ingresan la misma cantidad o el mismo porcentaje de sentenciados a prisión. Y eso ocasiona de que realmente los gastos de manutención de un reo pues hayan disminuido al disminuir en consecuencia la población penitenciaria. Pero algunas personas que lo quieren ver con cierta desilusión manifiestan de que hay una gran cantidad de sentenciados en la vía pública. Aquí sería importante que conocieran el sistema y se percataran de que la gente que no ingresa a prisión no es precisamente porque haya sido como consecuencia de una impunidad o como consecuencia de que no son sancionados, sino que este nuevo sistema permite que se les otorgue un beneficio a cambio de que las personas tengan un perfecto comportamiento en sociedad. ¿Qué significa? De que una persona que se le ha suspendido un procedimiento y se le da la opción de afrontar la sanción en libertad tiene la obligación de tener un buen comportamiento. Si ese comportamiento no se lleva a cabo en la sociedad se le revoca ese beneficio y la persona va a prisión. Dicho en palabras accesibles para la gente, estaríamos hablando que en este momento el supervisor del propio sentenciado es el mismo sentenciado porque es el más interesado en no incurrir en faltas que pudieran privarlo del beneficio que recibió. Si le detienen por un robo, por ejemplo, le saldrá el daño, queda libre o se pone de acuerdo que queda libre, sale y vuelve a caer por ese otro delito, se le revoca cualquier beneficio. Se le puede revocar dependiendo del beneficio que se le haya otorgado, se le puede revocar, por supuesto que sí. En consecuencia la persona tiene la obligación de portarse bien. Ha habido una situación, la gente dice que si todos los que roban salen o todos los que matan salen y quedan todos libres. ¿Esto es cierto? No, no es cierto. Sí podemos decir que de alguna manera el catálogo de delitos graves sufrió modificaciones en el nuevo sistema. Anteriormente había más delitos graves por los cuales las personas no obtenían un beneficio en sentencia y tenían forzosamente que ingresar a prisión. Ahora ese catálogo de delitos ha disminuido, ya son menos delitos graves. Pero algo importante que la población tiene que saber es de que para el efecto de que un sentenciado alcance un beneficio, el primer requisito que se le impone es que repare el daño. Se está privilegiando los derechos de la víctima al grado de que si no se repara el daño, el sentenciado no es susceptible de adquirir un beneficio de libertad anticipada o un beneficio de una solución alterna. Entonces aquí algo importante que el legislador consideró fue precisamente otorgarle el privilegio a la víctima de que inmediatamente se le repare el daño, si no el sentenciado tiene que ir a prisión. Importante siempre pagar el daño y todo se irá adelante. Por supuesto. Y esto hablábamos en ocasiones anteriores que tenemos un retraso casi de 80 años en comparación de Chile y otros países. ¿Cree que podemos alcanzarlo? Pues vamos muy lentos, vamos muy lentos, pero el proceso va. Vamos avanzando lentamente, pero lo importante es que sí vamos avanzando. Obviamente que va a estar muy complicado que podamos superar la cultura jurídica de ese tipo de países. Los dos grandes países en materia penal en Sudamérica como Chile y Argentina nos llevan muchos años de ventaja. ¿Y ayer el sistema trabaja bien como funciona? ¿Usted también lo conoce? ¿Estuvo usted en Chile también? Sí, yo estuve hace algún tiempo en Santiago de Chile. Estuve en la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile. Y conocimos un poquito del sistema de justicia penal. Estuvimos con puros maestros chilenos, gran parte de ellos magistrados. Y el sistema, podemos decir en este momento que el número uno en juicios orales en todo el mundo es el sistema chileno. Tan es así que los maestros chilenos andan en todo el mundo impartiendo cursos. Recientemente uno de mis maestros andaba en Canadá dando cursos de juicios orales en universidades canadienses cuando realmente estamos hablando de que un latino y sin embargo fue requerido en ese lugar. Realmente es muy sobresaliente el sistema penal chileno en el nuevo sistema de justicia. Y hablando de eso, sistemas que tienen años y años también con un sistema también de juicios orales como Canadá, Estados Unidos, requieren también apoyo de chilenos y otros países también. Claro. Lo que pasa es que recordemos que hasta 1917 en nuestro país existían los procedimientos o los juicios orales. Sin embargo, el entonces jefe nacional Venustiano Carranza ordenó el cambio inmediato del sistema de juicios orales al sistema escrito por algunas deficiencias que se presentaron. Deficiencias que iban en cuanto a que hubo atentados contra los testigos para que no ratificaran las acusaciones sabiendo que en un sistema de justicia penal el testigo es la prueba medular. y eso generó que hace 100 años se suspendieran los juicios orales en México. Prácticamente fueron 100 años de desuso. Pero alguien preguntaba ¿qué garantía tenemos de que esos vicios que acontecieron hace 100 años en México no se vuelvan a presentar? La garantía que tenemos de que eso es lo que engrandece el sistema chileno. Ellos advirtieron exactamente esos unos vicios que se presentaron en México y seguramente en otros países e hicieron las correcciones. Se blindaron, se protegieron a los testigos por ejemplo los testigos sin rostro para algunos delitos por ejemplo los delitos de secuestro los delitos de extorsión los delitos de violación cierto tipo de delitos que tienen el carácter de grave el testigo puede solicitar no encararse o no ser presentado ante su agresor para efectos de que el testigo sienta la confianza de poder declarar. Incluso se puede dar el caso de que los datos personales o la identidad del testigo sea desconocida por su propio agresor para efectos de protegerlo y evitar lo que hace años pasaba de que asesinaban a los testigos los asustaban los amenazaban y el testigo llegaba a la audiencia y sencillamente no reconocía a su agresor o se desistía de la acusación por temor a perder su vida. Ahora todo este tipo de situaciones el derecho penal chileno las prevé y México las ha adoptado. Vamos a ver los avances y cómo va la adaptación sobre todo de grupos de emergencia y de seguridad pública que son importantes en todo eso. Ya regresamos. Eico de los Altos pone a tu disposición internet inalámbrico para tu empresa o negocio. Además la capacidad de interconectar todas tus sucursales remotas sin importar su ubicación. El internet dedicado que estabas esperando haz tu cita al 781 1450 nosotros te visitamos. ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico más 3 megas de internet inalámbrico por tan solo 389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 782 3835 y pregunta por nuestras promociones. Adquiere ya el mejor servicio de internet por cable. Elige el paquete que tú prefieras. Desde 199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 782 3835 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. TV Cable Tepa. Infórmate en el mejor noticiero de la región. CNT. Cable Noticias Tepa. De lunes a viernes a las 7 de la mañana. A las 3 de la tarde. Y a las 9 de la noche. Canal 7 La televisión ha evolucionado y TV Cable Tepa también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo 278 pesos al mes y obtén hasta 20 canales en HD. Contrata al 782 3835 y pregunta por nuestras promociones. Eico de los Altos, empresa líder en radiocomunicaciones. Ahora también te ofrece sistemas de vigilancia, radios de excelente calidad y alarmas de última tecnología. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores 404 o llámanos al teléfono 781 1450 y pide tu cotización sin compromiso. Y continuamos, estamos con el licenciado, bueno, con el doctor Agrupe Lomelí, ya digo licenciado ya de tanto año que reconocerlo, pero bueno, el doctor Agrupe Lomelí que es especialista en juicios orales certificado por la Secretaría de Gobernación y doctor en especialización en ese tema de juicios orales. Bueno, doctor, ¿cómo ha sido la adaptación en este momento de grupos de emergencia, de policíacos y de jueces también? ¿Alguna adaptación? Bien, en cuanto a los jueces, pues evidentemente que existe una comisión implementadora del sistema y ellos verificaron que estuvieran las gentes más experimentadas al frente de los tribunales o de los juzgados. Entonces, eso sería una garantía de que quien va a impartir justicia pues fuera una persona preparada, una persona que conociera el sistema. Ahora bien, en cuanto a las corporaciones policíacas, se han ido avanzando poco a poco. En días pasados tuve yo una charla muy amena con el licenciado Juan José, director de seguridad pública, mi buen amigo mío y estuvimos platicando y él me comentó los avances que se ha tenido en materia de dotación de equipo porque el hecho que el policía esté participando en este sistema no se requiere exclusivamente que esté capacitado, sino se requiere que tenga equipo adecuado para hacer el levantamiento de indicios. Si vas al lugar de los hechos debes tener equipo indispensable desde cajas, desde instrumental, desde fotografías, desde cintas para cordonar la zona, desde bolsas para llevar a cabo la implementación de las cadenas de custodia y todo ese equipo es un equipo especial, no podemos improvisar, no podemos ir a una ferretería y comprar una bolsa cualquiera, es un equipo indispensable en materia criminalística y pues gustosamente en lo personal comparto el gusto de mi amigo Juan José de que ya les llegó una dotación de equipo, pero aquí la pregunta sería otras corporaciones de otros municipios tendrán esto y aquí es algo importante, si se hace un mal manejo de los indicios o de los instrumentos, objetos o productos de un delito y el manejo no es el adecuado que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales, la prueba resultaría nula y al ser una prueba nula evidentemente que esa va directamente a afectar el cuerpo del delito y puede darse el caso de que una persona salga en libertad por un mal manejo en la recopilación de los objetos, ¿verdad? Si no sabemos manejar los objetos adecuadamente, la prueba se anula y al no existir una prueba de cargo que incrimine a un sujeto, el sujeto tiene su libertad y con una facilidad absoluta, aunque el abogado defensor no lo solicite, si el juez se percata de que la prueba está sucia, de que la prueba no fue manejada idóneamente, la prueba se anula. Por eso es importante que la capacitación a los elementos policíacos sea constante y continua. Esto empezó hace ocho meses, pero la capacitación debe seguir continuando, debe seguir sobre todo porque hay aspectos que hay que estárselos reafirmando a los elementos. Yo, orgullosamente, fui invitado por el anterior ayuntamiento y llevé a cabo la capacitación de todo el cuerpo policíaco, de todos los elementos de vialidad y también llevé la capacitación de socorristas, de gente de protección civil que también se presentan a la escena del crimen. Esto lo hicimos días previos de que entrara en vigor, estamos hablando de que lo hicimos hace aproximadamente nueve meses, días previos de que entrara en vigor ese nuevo sistema y los elementos tenían muchas ganas de aprender, tenían muchas ganas de participar, hicimos algunos simulacros, invitamos a un gran especialista en materia de cadena de custodia, un buen amigo que actualmente está trabajando en la sala de juicios orales en Tequila, Jalisco, un doctor en derecho también y él nos ayudó para compartir sus conocimientos con los elementos de aquí de la ciudad. Entonces, reiteramos, ojalá el ayuntamiento se ponga la camisa y siga apoyando a los elementos policíacos porque en este momento es uno de los pilares más importantes en el nuevo sistema porque son los que realizan la investigación y si una investigación está mal hecha prácticamente eso va a generar la impunidad y eso va a generar la libertad de un delincuente. De parte de todo, la libertad o el juicio o la detención de un delincuente nada más. Sí. Hablando de este tema estoy viendo también de que muchos policías y protección civil, elementos de protección civil no quieren ir a los accidentes para no ser mismos respondientes. ¿El llegar primero les da una obligación a ellos? Es importante, perdón, es importante que los elementos policíacos que llegan primero al lugar de los hechos de acuerdo a las estrategias policíacas, a las estrategias criminalistas tienen que llevar a cabo e inmediatamente proceder a la preservación del lugar de los hechos. Eso es una obligación, ¿verdad? Preservar el lugar de los hechos. Tienen la obligación de brindar una atención inmediata a la víctima. Si una víctima está lesionada, si una víctima requiere una atención inmediata de cualquier naturaleza, hay que brindársela. Pero también otra de las obligaciones que tienen es, en caso de que esté identificado el responsable, proceder a su inmediata detención. El temor de ellos es precisamente llevar a cabo el levantamiento de indicios. Aquí sería bien importante que exista una buena coordinación con los institutos de ciencias forenses para que, en coordinación con los elementos policíacos previo a acordonamiento de la zona, los criminalistas que son los especialistas en la materia como son la gente de ciencias forenses, los auxilien y se lleve a cabo en coordinación. Lo complicado sería que dejaran a los policías llevar a cabo ellos solos la tarea. Bueno, vamos al corte. Comercial, regresamos con continuación de juicios orales y también un tema nuevo que es la detención cuando hay un accidente de una persona ala por celular y también anda manejando esta habilidad. Eso cuando lo hacemos. Cuando... Eiko de los Altos pone a tu disposición internet inalámbrico para tu empresa o negocio. Además, la capacidad de interconectar todas tus sucursales remotas sin importar su ubicación. El internet dedicado que estabas esperando haz tu cita al 781-1450 nosotros te visitamos. ¿Estás buscando la forma de ahorrar dinero? Suscríbete ahora a nuestro Combo 3. Te ofrecemos una excelente programación de nuestro servicio básico más 3 megas de internet inalámbrico por tan solo 389 pesos al mes. Contrata de inmediato al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Adquiere ya el mejor servicio de internet por cable. Elige el paquete que tú prefieras. Desde 199 pesos al mes y hasta 12 megas de velocidad. Llama al 78-238-35 y comienza a disfrutar de la mejor velocidad de la región. TV Cable Tepa. Infórmate en el mejor noticiero de la región. CNT Cable Noticias Tepa de lunes a viernes a las 7 de la mañana a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche de Canal 7 La televisión ha evolucionado y TV Cable Tepa también. Por eso, ahora te ofrecemos la mejor programación en alta definición. Suscríbete al paquete básico digital por solo 278 pesos al mes y obtén hasta 20 canales en HD. Contrata al 78-238-35 y pregunta por nuestras promociones. Eico de los Altos Empresa líder en radiocomunicaciones Ahora también te ofrece sistemas de vigilancia radios de excelente calidad y alarmas de última tecnología. Visítanos en Boulevard Anacleto González Flores 404 o llámanos al teléfono 78-114-50 y pide tu cotización sin compromiso. Y continuamos con el licenciado el doctor Guadalupe Lomelí que es especialista en juicios orales certificado por la Secretaría de Gobernación y doctor en especialización en juicios orales. Hablamos también doctor del tema de juicios orales que es yo digo que la ley es un ente vivo yo pienso que la única carrera que tienes que estar leyendo todos los días es medicina nada más leyes y un médico cirujano es todo nada más. Por supuesto el aspecto aquí es de que el derecho es una ciencia social y el derecho evoluciona conforme va evolucionando la sociedad van cambiando los grupos sociales y exigen que el cambio en materia legal sea inmediato no podemos dejar las cosas desprotegidas por esto tenemos que estarnos actualizando tenemos cada día seguir estudiando seguir preparándonos cada cada momento están saliendo criterios nuevos de parte de la Suprema Corte de Justicia y tenemos que estar presentes en ellos están saliendo criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y no podemos quedarnos a la vanguardia de esto doctor la Cámara de Diputados aprobó en días pasados que si alguien va manejando y va hablando por teléfono celular mandando mensajes de texto caso de un accidente es cárcel ahí como lo comprobaron y la otra cuando él maneja estabilidad también va a quedar en la cárcel directamente o qué cambios hay en esa ley en ese sentido bien hasta hace aproximadamente cuatro años existía una figura en el artículo 171 fracción segunda del código penal federal que era que una persona en estado de ebriedad o en estado de intoxicación por cualquier sustancia tóxica enervante psicotrópico y cometiendo una infracción al código una infracción al reglamento de tránsito repito manejara en una carretera federal sin embargo se empezaron a presentar cierto tipo de irregularidades por lo que el Congreso de la Unión optó por dejar sin efecto ese delito ahora recientemente encontramos el viernes pasado 24 de este mes de febrero la Cámara de Diputados Federales aprobó una iniciativa de ley en primer término para que las personas que vayan en estado de ebriedad y cometan un delito a la ley de tránsito federal serán sujetas de derecho penal y alcanzarán una penalidad de uno a tres años de prisión y una multa hasta 200 días de salario mínimo ¿con un choque por ejemplo? aquí no estamos hablando de que exista un choque aquí por el hecho nada más de que vayas en estado de ebriedad y cometas una infracción una infracción puede ser que no traigas licencia de manejo una infracción puede ser que vayas rebasando en zona prohibida una infracción puede ser de que traigas fundido un poquito de tu auto un cuarto delantero trasero o que no traigas un faro o que carezcas de retrovisores esa es una infracción y si con motivo de la infracción se percatan de que vienes en estado de ebriedad te van a detener y te van a mandar ante el ministerio público federal se abrirá una carpeta de investigación en tu contra y te podrán a disposición de un juez y el juez podrá aplicar una pena de prisión de uno a tres años vas por un estado de ebriedad y una infracción y cometer una infracción ahora vamos a lo siguiente si vas en estado de ebriedad pero no cometiste ninguna infracción se convierte exclusivamente en una falta administrativa es una falta al reglamento de tránsito federal aquí en este caso para que sea delito necesita haber una conjunción de conductas ¿verdad? conducta A estado de ebriedad conducta B que cometas una infracción a la ley de tránsito si no se dan simultáneamente ambas conductas no hay delito será exclusivamente una falta administrativa ¿y de ahí parte para poder llevarse al juicio oral o otro tipo de juicio también? no sería sujeto al nuevo sistema de justicia penal sería este se abre una carpeta de investigación la carpeta de investigación permite una formular una imputación y previo a los trámites ante el juez de control se te remitirá ante un juez oral quien después del procedimiento respectivo dictará una sentencia en tu contra en ese parámetro de uno a tres años de prisión y una multa que repito puede ascender hasta doscientos días de salario mínimo me llamó la atención hablar por teléfono celular mandar mensajes de texto ¿cómo comprobar lo que yo voy manejando por teléfono y choco? ¿cómo lo comprobo eso? ¿cómo lo comprueban? como parte de estas reformas que se acaban de implementar hace tres días se estableció en este mismo código penal que si una persona va conduciendo un vehículo de motor y esta persona por el hecho de ir hablando por teléfono ir hablando por radio o ir hablando por CV cualquier aparato de comunicación y como consecuencia de ello genera lesiones que ponen en peligro la vida de una persona será sujeto también de un proceso penal ¿qué significa? si tú vas en el teléfono si tú vas en el radio si tú vas en el CV pero no lesionas a nadie se convierte exclusivamente en una falta administrativa pero si vas hablando en cualquiera de este tipo de aparatos y lesionas gravemente a una persona esto es un delito adicional también se te acumula el delito de lesiones o el delito de homicidio que pudieras generar entonces y afortunadamente esta legislación nos da la punibilidad pero también nos da una salvedad en la cual podemos nosotros protegernos nos dice que podemos utilizar el famoso aparatito ese de manos libres si tú vas en el teléfono pero traes los audífonos de manos libres y se genera un accidente pues afrontarás la responsabilidad por el accidente exclusivamente pero por el hecho de que ibas hablando por teléfono e ibas con el aparatito de manos libres no se te genera este tipo de ilícito la gente podrá preguntarnos Basilio cuál es la penalidad por ir hablando por teléfono y generar un accidente donde lesionemos a alguien por el simple hecho de ir hablando por teléfono y lesionar a alguien la pena por hablar es de uno a tres años y se le sumaría la pena que corresponda a las lesiones o que corresponda al homicidio estaríamos hablando que con una misma conducta estaríamos vulnerando dos normas diferentes y está por él por eso hay que dejar de hablar por teléfono celular y tomar la vida celular pues ojalá la gente que nos esté escuchando se precate de que tenemos que prescindir un poquito del teléfono pero sabemos que es una herramienta importante no solamente de comunicación familiar también una herramienta de trabajo pues utilicemos el dispositivo de manos libres y de esa manera prevendremos una sanción de carácter penal nos puede limitar y nos puede proteger para evitar consecuencias legales por una irresponsabilidad o por no utilizar este aparatito tan sencillo doctor le agradezco mucho por darnos esta guía para hablar que le sirva a la gente sobre todo para evitar cualquier problema futuro gracias a ti Basilio por la invitación y por supuesto el compromiso que tenemos con la sociedad es que cuando se nos requiera por supuesto estamos para servir para orientar y compartir los conocimientos en bien de nuestra comunidad gracias es el programa análisis hasta pronto de nuestra comunidad y de nuestra comunidad